¿Cómo deberíamos escoger a un asesor financiero? Pues es lo que vamos a ver, así que acompáñenme. Negocios en digital 1034. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y bueno, hoy estamos jueves 8 de septiembre del 2022. Ya saben que los jueves y martes traemos invitados. Y bueno, hoy vamos a hablar porque es una preocupación. Muchos empresarios, pues una vez que han generado a lo largo de sus empresas, saben cómo generar dinero, tienen excedentes. Y pues ahora una de las, digamos, inquietudes que tienen es cómo guardan ese patrimonio, cómo guardan ese, pues sí, ese patrimonio, ese capital, cómo pueden hacer que se produzca una buena inversión y pues que sea rentable a lo largo del tiempo. No es lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, pero ya saben, siempre hacerles la cordial invitación. Y es que hicimos, recién grabamos una masterclass en la cual te cuento cuál es el sistema de generación de oportunidades de negocio, el cual yo pues enseño a los profesionales y clientes que trabajan conmigo. Así que les voy a dejar en las notas del programa, porque si lo que tú necesitas es captar potenciales clientes de manera constante, pues ahí te enseño cómo hacerlo. Así que echarle un vistazo, no dura más de 25 minutos y me encantará saber incluso qué les pareció. Bueno, vamos a entrar en materia y quiero darles la cordial bienvenida. Quiero darle la cordial bienvenida a Ricardo Mendieta. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Qué te pasas por segunda vez? Hola, Katia. Sí, muchas gracias por la segunda invitación. Me alegra muchísimo volver a saludarte y estar en tu excelente podcast y en los videos de YouTube. Me encanta. Qué bueno, me alegra un montón. De hecho, es importante y gracias a ti por aportar, ¿no? Como había hecho la pequeña introducción de que hay muchos profesionales, muchos empresarios, muchos dueños de empresa, pues que de una u otra manera, y no solo los dueños, sino también personas que han trabajado durante largo tiempo en su vida y que pues tienen un excedente ahí de capital, que buscan cómo generar ingresos, ¿no? Cómo hacer que ese dinero trabaje, como bien dicen, para ellos y pues que no pierdan incluso contra la inflación, que fue uno de los, y de paso les voy a dejar el enlace en las notas del programa, la entrevista que es la primera que le hicimos a este Ricardo, ¿no? Entonces, sabiendo este contexto, ¿no es cierto, mi querido Ricardo? Vamos a hablar ahora como un profesional que de pronto no conoce tanto de las finanzas y de los diferentes tipos de inversión que puede haber. Y ahí nos irás comentando de pronto cuáles serían los diferentes tipos, qué debería tomar en cuenta primero esta persona en base incluso a la versión del riesgo y todo lo demás, para luego ver cuál sería el perfil ideal, porque vemos que hay muchos asesores financieros en el mercado, con cuál me voy, qué tengo que identificar para pues validar que me vaya por una persona que realmente me genere obviamente la confianza y sepa de lo que, de la parte financiera para que me pueda asesorar. Así que, bueno, coméntanos, ¿qué tipo de inversiones en forma general se puede, un empresario puede utilizar? Claro. Bueno, lo primero que vamos a definir aquí, Katia, es qué es un inversor o quién es un agente inversor. Un agente inversor, pues, es una persona o una institución que renuncia, digamos, a consumir cosas y hacerlas parte de su riqueza en el momento actual con el ánimo de qué, de obtener a futuro una mayor rentabilidad, ¿correcto? De otra forma, ¿qué podemos decir? Que es un inversor sacrifica un mayor bienestar en su forma de consumo, es decir, sus compras, y se convierte en, las convierte en inversiones. En la actualidad, pues, con la esperanza de que en el futuro pueda obtener una rentabilidad, ¿correcto? Claro, el objetivo es conseguir esa rentabilidad, ¿no es cierto? El objetivo es... Sí, muy bien. Ok. Y entonces, acto seguido, pues, que vamos a mirar. ¿Cuáles son los tipos de inversores? Porque eso es muy importante, ¿ok? El carácter de los inversores, pues, es muy variado y muy cambiante en el tiempo, Katia. O sea, un inversor puede ser particular, con pequeños ahorros, o una gran institución financiera, o un gobierno, o es más, hasta una empresa. Entonces, ¿y esto qué es lo que hacen estos tipos de inversores? Apuestan a un futuro que algún bien o activo genere una rentabilidad buena y le genere un bienestar. ¿Perfecto? Entonces, ahí podemos distinguir entre esos inversores, según de dónde procede el dinero, hay inversores públicos y sabemos que si es una administración pública, pues, la hace, hace las inversiones y hace cada inversión como un objetivo social. ¿Correcto? Eso es lo primero. El inversor privado, como tú y como yo y como todos los profesionales, pues, nos motiva puramente una rentabilidad monetaria, ¿ok? Para poder llegar a obtener unos recursos. Y por otra parte, también se puede dividir el perfil del inversor en función de diversas cualidades, así como el tiempo y su magnitud. Entonces, si lo hacemos por el tiempo, entonces son operaciones estables, también conocidas como a largo plazo, ¿correcto? Y que se centran en inversiones duraderas con el ánimo de revalorizar el precio y captar dividendos en caso de la bolsa y caracterizado por tener un perfil, digámoslo así, que más conservador. En largo plazo, tienes ese perfil que es más conservador, tú demoras un poquito más, la cosa es como más tranquila. Hay otro mercado que es el especulativo, es el donde se invierten en entornos donde la volatilidad es muy grande. Dentro de la volatilidad, Ricardo, ¿están las divisas? Es correcto, el Forex. También está el tema... Todo lo que tiene que ver con el mercado de Forex. Ok. También está el tema de las economías del blockchain, ¿no es cierto? Esas que ya incluso en muchos países no han sido ni reguladas. Y hay muchísima incertidumbre, mucha duda para las personas que no estamos metidos en el ámbito financiero de que si esto es legal o no es legal. Ha habido el tema de que las bitcoins, que hay algunos, bueno, hay una serie de terminología incluso que es completamente nueva. ¿Tú qué dirías al respecto también para aquellas personas que están pensando, ¿será que me voy y estos ahorritos que tengo los mando a los bitcoins o no? Claro que sí. Bueno, en estos mercados es especulativo. Lo que hay que decir es que como es tan grande la volatilidad, pueden generarnos grandes rentabilidades en un momento dado y también grandes pérdidas. En muy poco tiempo nosotros podemos también perder. ¿Qué puedo opinar yo acerca del tema de blockchain? Pues que si las monedas van a ser en el futuro, van a ser las monedas del futuro, van a ser las monedas que manden, digamos, la economía. Por ahora, como lo decías tú bien, Katy, no han sido reguladas, más esto no implica que haya un mercado y un negocio de esas divisas, ¿correcto? Porque esas divisas digitales como el Ethereum, como el Bitcoin, el Litecoin y una cantidad de tokens que están saliendo en este momento, pues hace que realmente exista un movimiento bastante fuerte y se haya dejado de lado algunas inversiones en dólares, otras inversiones en euros para darle paso a este tipo de cuestiones. Aquí lo interesante es que según esto, la volatilidad es tan grande que si tú no sabes manejar bien el tema o tu asesor no lo sabe manejar, es muy posible que llegues a tener unas grandes pérdidas y en ese tipo de mercados hay que tener mucho cuidado. Ahora, dentro de este contexto, mi querido Ricardo, yo a mí me gustaría preguntarte. Claro, tú has dicho, dentro del tipo de inversor son los inversores, pues digamos, más conservadores y aquellos pues que buscan, de pronto, más rentabilidad a costa de tener más riesgo. En estas dos grandes premisas, entiendo que un asesor debe o no necesariamente manejar los dos tipos de transacciones. O hay solo asesores especializados en, digamos, Bitcoin, por ejemplo, o asesores especializados solo en el tema de acciones o cosas que van a largo plazo, ¿no es cierto? ¿Cómo deberíamos identificar, por ejemplo? Tú ya nos dices, bueno, ese es el tipo de inversores. De ahí tengo que ir, ¿qué es lo normal? ¿Debo tener variado y buscar un asesor que tenga, que sepa de todo o pues debo tener varios asesores, uno especialista en cada área? Claro que sí, la respuesta es que la integralidad en un asesor, pues es la premisa fundamental, digamos, de la perfección en cuanto al área financiera, ¿correcto? Pero hay personas muy especializadas en el tema de Forex, que es el intercambio de divisas. Hay otras personas que son especializadas en el tema de bonos corporativos y compras. Hay otras personas que también lo hacen a través de las criptomonedas, que era lo que estábamos hablando. Digamos que la gran panacea sería manejar todo tipo de mercados. Es muy bueno porque el asesor te está dando y te está brindando un gran portafolio en donde tú puedes, como particular, ingresar y hacer, digamos, que tus transacciones de una manera un poco más segura, ¿correcto? Bueno, vuelvo y te digo, en los inversores particulares son pequeños ahorradores que deciden poner su dinero en productos de rentabilidad, por lo general media y baja, ¿sí? Y con muy poco riesgo, ellos por lo general se van es por renta fija. Hay inversores institucionales, que son los que llaman los tiburones, que has oído hablar de ese, o las grandes ballenas que compran y venden los bitcoins y hacen un montón de cosas y mueven las criptomonedas y hacen que se delicen. Estas son grandes corporaciones o a veces intermediarios que deciden mover sus recursos con el ánimo de obtener una rentabilidad mayor. La especialidad de estas ballenas es comprar muy barato y vender muy caro, ¿correcto? Entonces, digamos que el inversor particular debe curarse mucho en salud, estar muy tranquilo, comenzar con una rentabilidad, digámoslo así, que media, una rentabilidad que sea baja, que esté tranquilo, que no le signifique un riesgo, porque pues ya los grandes saben cómo juegan ese tipo de cuestiones. Entonces, ahora sí, creo que vamos a entrar en matrimonio primero. Mira, yo antes de hacerte esta pregunta, me surge la siguiente inquietud, ¿no? Si bien es cierto, el mercado financiero tiene muchísimas aristas, como todos, ¿no es cierto? Igual dentro del área de marketing digital hay tantas aristas, que es importante pronto asesorarse de algún asesor o de algún consultor que le dé una guía, si por dónde arrancar, pero ya cuando se necesite profundizar en el tema, irse con asesores de pronto más especializados. Se puede confiar, o cierto también puede ser que la persona que está buscando ese asesor genere dudas al momento de buscar un asesor que sabe que está buscando, pues venderle su portafolio de inversión y que no necesariamente puede estar alineado a las necesidades del cliente. A tu criterio, dentro de este contexto, ¿sería mejor entonces buscar un asesor completamente independiente, o eso no existe, que no dependa de ningún portafolio, sino que más bien te dé y sea la contraparte tuya contra otra persona que te está brindando un portafolio de inversión? Sí, esto yo lo valoraría de la siguiente manera, tú vas al médico y quieres que te cure, ¿correcto? Claro. Tú no vas buscando un asesor para que te haga perder en ese gran mercado financiero, tú haces a que él te haga ganar. La premisa fundamental de los asesores financieros es que tú entres en ese orden de ideas y en que te cuide tu dinero de tal forma que tú no pierdas, ¿correcto? Una de las premisas fundamentales de uno de los inversores más grandes del planeta es de Warren Buffett. Él decía, tienes, cuando inviertas, no pierdas tu dinero. Y la segunda regla que él decía es que aplica bien la primera regla, o sea, nunca pierdas dinero cuando inviertes. ¿Ok? Entonces, esa es la premisa fundamental. Hablando de Warren Buffett, él siempre habla, y él va más bien antes de las economías muy volátiles y de las divisas y todo, entiendo que él no le gusta mucho eso, sino piensa más a largo plazo. Cuando tú hablas de bonos, ¿esto es lo mismo los bonos que las acciones en empresas? No, son totalmente diferentes. Los bonos pues están respaldados por los activos de la empresa. Las acciones, obviamente, pues son las que se cotizan en las bolsas de valores, en donde tú puedes, digamos, que tener acceso a ellas. Aquí lo interesante de este ejercicio es que cuando tú hablas con tu asesor, lo primero que tienes que decir es, oye, mi nivel de deudas es tanto, mi nivel también de ahorros es tanto, y él inmediatamente comienza a organizarte, digamos, que tu portafolio. Lo interesante aquí es que si, por ejemplo, tú necesitas cubrir la universidad de tus hijos y tus hijos están pequeños o el sistema pensional tuyo, llegar a una pensión voluntaria, digamos, como un plan B, en llegar a una pensión voluntaria, un plan de largo plazo es lo mejor que le puede pasar a una persona porque los ahorros son mínimos y va obteniendo a través del tiempo unos intereses y por ende, pues, tendría una rentabilidad a largo plazo muy buena. En donde tú ya teniendo esos recursos, ya cambias ese capital, este pequeño capital que tú hiciste a largo plazo y ya tienes una edad de pronto avanzada o tu universidad del niño vale un poquito más. Entonces tú le ganas nuevamente a la inflación como invirtiendo ya en un esquema de bonos que ya esta inversión a largo plazo yo la catalogo en mínimo 10 años y ya los bonos y toda esa cuestión mínimo entre 2 y 5 años para que tú tengas ya cuando tienes un musculito financiero apropiado para poder invertir. ¿Correcto? Entonces, cuando tú llegas a eso, y el tema de las acciones sí es para personas que de pronto llegan y dicen, me la juego con, el año pasado hubo una cuestión en pandemia bastante bonita en el 2021, mucha gente se la jugó con todas las que llaman el portafolio FAANG. ¿Cuál es el portafolio FAANG? Facebook, Amazon, Netflix y Google, ¿correcto? Entonces, se la jugó con ellos. ¿Eso quiere decir que las personas invertían en bonos de esas empresas? En bolsa, en bolsa, en acciones con estas empresas. Mira que llegaron hasta rendimientos casi del 225%, pero ¿qué ocurrió? Ahora en el 2022 todas van a pérdidas, ¿ok? Esas acciones que tú compraste en esa época o que te crecieron, y esto es un ejemplo, eran 100 dólares y se fueron al 400%, ahorita tú las tienes en 400 y pico de dólares, ¿y qué es lo que ocurre? Ya las vas a vender y vas a esa pérdida porque ya está la cotización por el orden de los 200, de los 150 dólares. Por eso es muy importante que siempre te asesores de una persona que esté, a ver, el asesor financiero debe ser de avanzada, debe ser una persona que casi que pueda predecir los cambios que van a tener el mercado. Eso pues lo hace la experiencia, adicionalmente los comportamientos de los mercados y los diferentes gráficos de los diferentes títulos en acciones, o puede ser en el mercado Forex, ese sería el tema de las divisas, y en el mercado ya de criptomonedas, pues estaríamos hablando de esos comportamientos que tienen cada una de las inversiones que vayamos nosotros a hacer, ¿correcto? Ok, entonces claro, tú dices, lo primero me pareció muy interesante, que yo lo primero que tengo que plantearle al asesor es, mira, tengo esto de deuda, tengo esto por ingresos, ¿a largo plazo qué hago? ¿no es cierto? Y en base a eso, adicional de esto el asesor también debería preguntarte esa aversión al riesgo que la persona tiene, ¿no? Porque no todos se lanzan a algo más agresivo u otras que son de manera más conservadora. Sí, digamos que hay tres aspectos fundamentales ahí, excelente tu observación y pregunta. El primero es dónde vas a invertir tu dinero, ¿ok? En dónde te sientes tú fuerte. Si las compañías cumplen con estos tres requisitos mínimos, el primero es que estén respaldadas por los grandes bancos del planeta, ¿ok? Hay que mirar eso. Como asesor financiero yo miro eso. Que tengan y estén inscritos en buenos sitios como la Bolsa de Londres o de Nueva York, y se pueda corroborar por internet que ellos hacen los pagos a los inversionistas. Eso también es un factor muy importante. Además que las empresas son, que sean jurídicamente vinculadas con los diferentes agentes de inversión y reguladas por la FCA en su caso, ¿sí? O por la Reserva Federal en los Estados Unidos. Digamos que esos son los más grandes o hay otro tipo de inversiones también en Singapur, en la China, pero cada uno de ellos tienen un ente regulador. Y cuando tú vas con ese ente regulador, ya llevas como el 50% de tu inversión asegurada. Estás tranquilo. Hay otro segundo aspecto y es el broker o corredor, que sería en mi caso la persona, yo la persona que me conecto con algunas gestoras de fondos, en donde van a ser las personas esa inversión. Entonces, ese debe ser un broker que jurídicamente esté vigente. Los brokers por lo general son simplemente intermediarios, por lo tanto, ahí la parte, digamos que financiera no afecta tanto, sino es su durabilidad. Digamos que el tiempo que ha utilizado en ser un buen broker, en recibir, porque ellos captan los recursos de las personas e inmediatamente los desplazan hacia los grandes fondos. Ellos son intermediarios. Entonces, ahí la confianza del inversionista y la confianza que uno deposita como agente de ellos es en que esos dineros realmente lleguen a su curso. Por lo general, son muy pocas las personas que han habido casos en la historia en donde un broker no hace llegar los recursos debidamente a sus inversores, o a la gente grande. No, eso ahí no hay problema. Y el tercer y último aspecto así de verificar al momento de invertir es que lo hagas a través de ese conducto regular, ¿ok? O sea, el conducto regular es, yo soy persona natural, tú inviertes en tu país en un broker financiero, él te asesora para comprar en unas acciones, en unas divisas, o en unos bonos, ¿correcto? Y acto seguido lo que sí debe hacer es que esos recursos sí te retornen a ti, a tu cuenta bancaria, no que se queden en el broker. Entonces, ahí está el éxito de que tú no pierdas en la inversión. Hay otra cosa que si tú te vas directo con los grandes gestores de capital, tienes un inconveniente. Si no lo haces a través de un broker financiero o de un agente especializado, estos brokers te van a, estas grandes, grandes gestoras te van a exigir hasta 250 mil dólares mínimo de inversión. Mientras que al hacer la gestión en otros, en estos brokers, ellos como que atomizan un poquito el riesgo y te reciben capitales mucho más baratos, mucho más, digamos que unos capitales más bajos. Y adicionalmente, te ayudan en toda tu gestión ante los fondos, porque no vayas a creer que la papelería que se necesita es cualquier cosa, hay prevención de lavado de activos, no cualquier persona puede invertir, hay un montón de regulaciones, el dinero debe salir de tu cuenta bancaria, porque esa es una de las premisas, tú no puedes tener en efectivo y decirle a tu agente, oye, aquí tengo ya un millón de dólares, inviértemelo. No, tienes que bancarizarlo, o sea, tiene que tener un proceso digámoslo así, de SARLAF, y es toda la prevención de lavado de activos financieros. Y adicionalmente, pues te va a hacer algo muy importante, y es que si un fondo de esos te pide para poderte vincular, de esos 250 mil, te pide 10 mil para poder entrar, cuando tú lo haces con un agente o con una gestora de fondos, simplemente si tienes los 250 mil, puedes entrar a participar de ella, y las comisiones son entre el 1 y 1.5 para poder entrar a hacer ese tipo de negocios. En las inversiones no se entra así como en un banco que abriste una cuenta y ya ahí está tu capital, no. Hay unos cobros de administración y en donde digamos que hay unos fees importantes para que el broker también sea muy competitivo, tenga un nivel de honorarios, y pueda ganar unas comisiones acerca del capital invertido. La gran garantía es que te deja ganar realmente, no te va a dejar perder. Y con eso nos quedamos, con esa premisa, de que al final deberíamos buscar ese asesor que nos garantice que haya esa ganancia y no esa pérdida, porque iríamos en contra. Bueno, mi querido Ricardo, estamos por terminar. Gracias por todo lo que nos has comentado. Siempre quedan cosas en el tintero, así que esperamos nuevamente tenerte acá en el podcast. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en la red del Indy, como Hugo Ricardo Mendieta Gómez. Yo estoy asesor de una de las mejores compañías que hay en Latinoamérica y que está muy vinculada con el Acuerdo 578, en donde países como Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia tienen una excesión del 5% cuando se pagan por estos capitales hasta el 40% las declaraciones de renta y evitamos la doble tributación. Ese sería, digamos, que mi contacto. Ahí en LinkedIn ustedes pueden agendar una cita de 15 minutos en donde yo les explico realmente según su capacidad y cómo quieren que manejemos los temas. En 15 minutos yo estoy mostrándoles cuál sería la mejor opción para que pueda invertir aquí en offshore dentro de Latinoamérica. ¿Correcto? Bueno, y van a quedar esto en las notas del programa para todas aquellas personas que deseen saber mucho más de este gran mundo. Ricardo ahí tiene los enlaces para que puedan contactar directamente con él. Mi querido Ricardo, mil gracias por tu tiempo. Muy valiosa, muy valiosa la información. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. En Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Si están ahí en los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas porque esto hace que el podcast siga creciendo. Compartir también este contenido valioso a sus redes, a sus compañeros, a ese profesional, a ese amigo que vaya a necesitar esta valiosa información. Y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con el videoblog de Kati. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.